Aparatoso accidente entre una patrulla de la policía estatal y un vehículo particular sobre el periférico a la altura de forjadores. Los primeros informes apuntan que el conductor del automóvil impactó a los oficiales por un descuido. Tres resultaron lesionados, dos de ellos de 22 y 40 años presentaron heridas graves, por lo que fueron trasladados a un hospital. ¡Qué accidente! El día de ayer, aquí en la capital de Puebla.